¿Tú habías preparado la información y la verdad de por qué no juega Lampe en Vélez? La verdad que de la cual no juega Lampe en Vélez es porque va a jugar este miércoles seguramente a las 7 y 10 contra Chipoleti en la primera ronda de la Copa Argentina. Suponemos que va a ser el arquero titular porque perdido contra Huracán 2 a 0 y creemos que va a ser el arquero que va a disputar la Copa Argentina. Esta Copa que se juega con todas las divisiones del país y va a ser un buen momento donde el arquero boliviano pueda mostrar sus aptitudes como marquero. ¿Cómo está la hinchada de Vélez en este momento? Porque vienen de una mala racha, ¿no? Solo han sumado 4 puntos hasta ahora. Y en este momento Vélez está fuera de lo que sería la clasificación. La hinchada de Vélez generalmente apoya estos procesos. No es muy problemática. Pero si el próximo partido no gana, está con 4 puntitos y el primero en 12 ya calculo que va a empezar a pedir un poco más de juego sobre todo. Pero lo que le viene pasando a Vélez últimamente es el problema con los centrales, el arquero. Por eso es ahí donde exigimos desde afuera que tal vez ya es hora de que Lampe entre y muestre por qué es arquero de la selección boliviana. Y teniendo un arquero de selección en el banco, la verdad que yo no entiendo como Lucas Hoyos es el arquero titular. Si se le da la oportunidad de demostrar condiciones en la Copa Argentina es una chance que tiene que aprovechar definitivamente porque lo puede consolidar para jugar Libertadores con Vélez, ¿no? Dudo que siendo el arquero hoy suplente, gane la titularidad para jugar Copa Libertadores. Pero si tiene un buen partido contra Chipoletti y cuando se juegan estos partidos de Copa Libertadores y empiezan a cruzarse con la Copa de la Liga Argentina y puede tener continuidad aunque sea en esa Copa. Chipoletti es del torneo federal A. ¿Cuál es ese torneo, Gera? Es cuarta división. Claramente no tendría problemas en ganar Vélez. Pero bueno, como es la Copa Argentina de acá, siempre hay alguna cenicienta que se lleva a un equipo grande. Me estás diciendo que si juega Lampe este partido de Copa y por alguna mala suerte, ojalá no pase, Vélez queda fuera, prácticamente no veríamos este año atajando a Lampe en Vélez, ¿no? Sí, es claro. Si le va mal, me parece que marcaría el fin de Lampe en Vélez ya con solo tres meses del 2022. ¿Cómo es este partido? ¿Es solo un partido o es ida y vuelta? Es solo un partido a 90 minutos, el que gana pasa y el que pierde se va. Si en los 90 minutos no hay ganador, va a penales y se termina ahí. Estos partidos se hacen en un punto, generalmente es estratégico entre lo que sería Liniers y lo que sería Chipoletti, en un punto intermedio donde puedan ir los dos y no se juega en condición de local ni visitante de ninguno de los dos. Eso hace que el partido tenga un atractivo distinto, ya que se juega en un punto donde ninguno de los dos conoce la cancha y hay problemas y soluciones para todos. El partido de Vélez y Chipoletti es el día martes a las 18 y 10 hora de Bolivia, así que es muy probable que si Lampe juega de titular podamos estar haciendo la cobertura del partido y contándoles, capaz podemos hacer un relato, así que invitamos a todas las personas que están viendo el canal a que se suscriban, activen notificaciones para que puedan seguir a nuestros jugadores bolivianos en Argentina.